Llegó a la vida de sus víctimas fingiendo ser un ser divino, pero solo causó dolor en sus familias. Félix Steven Manrique Gómez se presentaba ante algunas jóvenes como una especie de mesías, alguien que entendía todo lo oculto del universo y con quien podrían tener una vida plena. Sin embargo, este sujeto que se hacía llamar Príncipe Gurdjieff tenía un solo objetivo, vivir rodeado de mujeres que obedezcan todas sus órdenes. Fue así que la joven española Patricia Aguilar Póveda cayó en la trampa. Ella tomó la decisión porque fue captada por un gurú, que es este señor, a través de internet cuando era menor de edad. La fue leccionando y le dijo que era especial y todo esto que ellos predican y la convenció para venirse. Esta jovencita fue captada a los 16 años a través de un foro de internet, donde el autoproclamado Príncipe Gurdjieff le dio respuestas a todas sus dudas de adolescente. Fue así que se ganó su total confianza hasta considerarla como su esposa. Yo te daré todo como mi esposa, lo verás. Yo gobierno sobre estas gentes. Te amo, esposita mía. Puedes depilarte, pero no pelvis, solo muslos, sección piernas. Dos semanas después de cumplir 18 años, Patricia tomó dinero de sus padres y emprendió el largo viaje hacia nuestro país, donde se encontraría con este sujeto. Ya en Lima, Patricia vivió junto a otras mujeres que también habían sido manipuladas por él. Aquí cuando estuvieron los vecinos testifican de que estaban aislados, de que no hablaban con nadie, de que cuando salían por la puerta, ellas iban detrás y él delante, como si fuera un guía espiritual. Ellas iban detrás como las sumisas. Sin embargo, el año pasado, esta jovencita desmintió que haya sido manipulada. En el consulado me he entrevistado con una cantidad bastante grande de funcionarios y con el mismo consul que me ha firmado mi declaración como que estoy en perfecto uso de mis facultades mentales. Pero la joven española es solo una víctima más en la lista. Paola Juana Vega Pasaro es otra de las mujeres captadas de quien tampoco se sabe nada hace un año. Su hermana sabe muy bien qué tipo de hombre es Félix Manrique. Él es agresivo, prepotente, se cree un dios. O sea, él cree, él es soberbio. Se cree un dios, él cree en el fin del mundo, anda metido en diferentes religiones y las adecua a lo que él quiere. Pero hay más. Este sujeto tiene al menos cuatro hijos, tres de ellos producto de su matrimonio con Marjorie García Valverde, otra mujer que también está desaparecida hace un año. Yo no supe sus oscuros sentimientos que él guardaba, que él estaba trabajando psicológicamente a mitad. Nunca me di cuenta de eso. La búsqueda de Patricia tuvo eco en los medios de comunicación españoles, que destacaron las oscuras intenciones de este sujeto. Él dice que tienen que repoblar el mundo. La misión es repoblar el mundo con ellas. Que hablan de sumisión sexual, de esclavas sexuales, y de que este tipo tiene una especie de corte de mujeres sumisas. Félix Steven Manrique Gómez se presenta en Internet como fundador de la ONG Asociación de Corazón Compasivo, que busca defender los derechos del pueblo. Lo último que se supo de él es que hace un año vivía junto a las tres mujeres y cuatro niños en este condominio ubicado en el Callao. Ahora su paradero es un verdadero misterio. No esperes más, regresa hijo, regresa.